¿Qué es Max Cavalera? ¿Qué es Max Cavalera? Dos golpes al traste 3 de la cuerda 6, todo el acorde es de potencia, ¿vale? ¿Vale? Todo esto rápido, ¿vale? Habéis visto la transición rápida y una variación, ¿vale? La primera vez lo tocamos tal vez y dejamos esta nota larga. La segunda vez acortamos esta nota y acompañamos con un traste 6, acorde de potencia, cuerda 5, 4 golpes. ¿Vale? El dedo 2 lo ponéis, lo apoyáis y no se mueve de ahí en el traste 2 de la cuerda 5. De tal manera que cuando soltamos los trastes 1 y 3 nos queda formado el acorde de potencia de la cuerda 6 al aire, ¿vale? Y cuando los ponemos el acorde de potencia de la cuerda 6 lógicamente mueve a manos del acorde de potencia del traste 1. Bueno, el ritmo simplemente varía, ¿vale? De un riff a otro. Aquí quedaros con la copla que entre trastes 1, ¿vale? De la cuerda 6 hay dos trastes, o sea, hay dos cuerdas 6 al aire. Joder, qué medio. Entonces, explicado bien y a lo práctico sería... ¿Vale? Y de aquí pasaríamos, en la segunda vez, como habéis visto, traste 2 de la cuerda 6. 1, 1 y al aire. Para volver a empezar. ¿Vale? Pues el siguiente riff es prácticamente igual. Lo que pasa es que en vez de dos golpes en la cuerda 6 al aire entre los trastes 1, como he dicho antes, se alterna. Uno al aire, uno al aire. Y al igual que en la anterior ocasión, nos apoyamos en el traste 2 de la cuerda 6, ¿vale? Y hacemos un slide al traste 1. Y este ha sido el tema Back to the Primitive, Soulfly, Max Cabalera. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Y nada, nos vemos por aquí.